Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Verania. Hoy vamos a hablar de esta linda Echeveria llamada Rainbow. Esta Echeveria es súper linda y es pariente de nuestra famosísima Perlebon, que ya la conocemos. Hoy vamos a hablar de ella, vamos a ver de sus cuidados, pero sobre todo vamos a hacer este lindo arreglo, que como saben, y como ustedes me han pedido, les encanta este tipo de videos, así que bueno, acompáñenme a plantar. Bueno, pues voy a empezar por platicarles un poquito acerca de esta linda Echeveria, que como les decía, es pariente de la Perlebon Numburg, que ya la conocemos y que conocemos su color y sus formas, y en realidad es una forma variegada de la misma. Hay algunas otras que se llaman también diferente, pero la verdad es que todas son iguales, nada más cambian un poco sus colores, porque a veces, cuando se reproducen masivamente, a veces sacan unos colores diferentes, es decir, a veces se parecen más al papá o a la mamá, y hay un lote que sale diferente y entonces ya le ponen otro nombre, pero en realidad es la misma y simplemente como para vender más, pues es lo que sucede, por eso le ponen otros nombres, pero sigue siendo una Perle. Así que bueno, esta que es variegada, pues es también súper cotizada, nos gusta muchísimo y es bastante cara. Un factor importante que es lo que hace que también se mueran y que han tenido muchos problemas con ella, es la exposición al sol. Recuerden que ellas tienen que tener una exposición al sol un poco leve, no tan fuerte, tiene que ser más de sol filtrado, mucho menos sol que cualquiera de nuestras otras suculentas, porque a estas les va a costar trabajo procesar el sol y tratar de tener su clorofila, que es lo que ya habíamos platicado cuando les platiqué de las plantas variegadas, y si no lo han visto, este video aquí se los dejo. Entonces es importante que las plantas, estas que son variegadas en general, no tengan tanta exposición al sol. Si están muy blancuzcas es que están teniendo mucho problema y entonces es posible que se mueran, cuando en su mayoría son blancas. Tienen que tener esta parte variegada muy definida para que no tengamos problemas con ella. También otra cuestión que me han estado preguntando es si se puede reproducir por medio de hojas, o sea, sí se reproduce como cualquier pearl, pero no en todos sus casos va a estar variegada, la verdad es que es muy difícil que podamos lograr eso, o muchas veces sí sale, pero después regresa, regresa a ser normal. Yo la verdad es que ahorita les voy a enseñar, yo ya la he reproducido y entonces se ve un poquito variegada, he tenido suerte de que se vea un poquito la roseta, pero quién sabe, no sabemos si vaya a continuar así, ahí veremos, ahí veremos cómo nos funciona. Pero lo ideal es que mejor decapitemos y entonces sí vamos a tener a unas igualitas del tallo de la madre, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Así que bueno, aquí yo les enseño y les dejo cómo hicimos este arreglo que se ve espectacular, este fue un arreglo que me pidió un cliente que le gusta mucho esta planta y que también quiso que se la combinara con perlebon normal, sin ser variegada. Y la verdad es que me ha gustado mucho cómo quedó, sobre todo esta maceta que es muy peculiar con sus patitas, ya saben me gustan estas así y entre más redondas sean, a mí me gustan más. También es una petición de mi cliente, así que espero que guste tanto como a mí me gustó hacerlo y que pueda lucir en donde lo vaya a poner. Pero bueno, esto se los quería compartir para que vean qué bonito se puede ver en un arreglo también nuestras echeverias exóticas y no necesariamente como espécimen, en un solo lugar o en una sola maceta. Y bueno, ahora sí les voy a enseñar cómo es que puedo reproducirla o podemos reproducirla, que la verdad es bastante sencillo, simplemente como todo y ya saben es de paciencia, así que aquí les dejo un poquito de lo que hice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, entonces vamos a decapitar, aquí voy a quitar esta hoja para que me dé espacio. Y aquí voy a quitar estas dos hojitas para que de ahí me salga porque no tiene mucho tallo, entonces ahí vamos a ver que salgan unas cuantas, ya veremos, a ver qué tal. Entonces las dejo aquí a ver cómo se reproducen. Aquí tengo mi bote de azufre, aquí tengo mi bote de azufre, le ponemos y así ya la podemos plantar. Aquí tenemos sustrato seco, hacemos un pequeño hoyo y listo, ya la tenemos. Esta, el día de mañana o pasado mañana ya le voy a echar un enraizador en líquido para que me dé estas raíces que van a estar muy fuertes y sanas para que ya no se nos pierda esta cabeza. Así que ese es el temor de muchos, que no va a pasar con este tema. Aquí ya podemos ver cómo después de la decapitación, pues sí se dan y sí salen variegadas. Aquí sí podemos ver que vienen con ese toque hermoso que es tan distintivo de estas plantas, sobre todo esta rainbow. Entonces aquí pues van a venir algunas cuantas. Qué padre, ¿no? Ya tenemos algunas. Claro que van a tardar, pero por lo menos, pues ya tenemos más y así podemos reproducirla. Como muchas de nuestras opulentas. Qué lindas, ¿no? Esta les quiero enseñar que viene por hoja y pareciera, pareciera que viene variegada. ¿Ya vieron? Pudiera funcionar, pero se me hace que después se vuelven todas rosas como me ha pasado con algunas. Así que pues esperaremos a ver qué tal, ya les estaré diciendo. Por lo pronto hay muchas que todavía no sacan roseta. Ahí van estas pequeñas. Ahí van unas como esta. Vean nada más, aquí viene una mini, mini, mini rosetilla. Así que ya veremos. Bueno, pues ¿qué les pareció este video? Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este lindo arreglo se va a ir. Es para una clienta que me pidió este hermoso arreglo con perlebón y con esta combinación de rainbow. La verdad, se me hace fantástica y espero que le guste a ella. Recuerden que esta chevería en especial no necesita de mucho sol. Así que por eso he puesto algunas plantitas que combinen con ella para que no necesite de tanto sol o no sea muy colorido. Por eso es que es un poco más pálido. Y aunque tenemos la perlebón que sí necesita, la verdad es que le va a ayudar el sol que le podamos brindar a estas lindas plantas. Así que bueno. Pues esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros nos vemos la próxima semana con más de estas lindas suculentas. Y ya saben, si les gustó, compártanlo, suscríbanse y nosotros nos vemos la próxima semana. Chao.